¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos yendo a Juventud Urbana en Lomas de Zamora, en el microestadio del municipio. Después de 580 años, ¿qué tengas? No, todo. Bueno, estamos acá con Mirna. Hola. Hola, Yotu. Hola, Yotu. Te cagaba el video con una palabra. Yendo para allá. Hoy vamos a estar laburando mucho. Son las 11 de la mañana. Era temprano cuando empezamos el video. Hace 10 minutos. Bueno, nada. Eso. Básicamente estamos yendo hiper, hiper temprano. Vamos a llegar hiper, hiper temprano. La idea es... Si el tránsito nos acompaña. Vamos a tener que estar trabajando mucho, pero la idea es que nos están acompañando un poquito en lo que es todo el día de laburo. Mirna va a estar grabando, así que si hay malas tomas, echenle la culpa a la niña. Ah, mirá como se salva. Y yo estoy agarrando la cámara con una mano y voy cambiando de mano porque se me cansa. Y se me canta, ¿verdad? Porque quiero y puedo, guacho. ¿Qué me van a venir a decir? Comentá, comentá, guacho. Comentá. Comentá cualquier cosa que quieras. Quiero bloqueado. Eh, así que nada. La idea es retomar un poquito el ritmo. Les cuesta un poco también para que sepan qué estuvo pasando en mi vida. Eh, que no estuve subiendo videos realmente. De dinero hasta hoy empecé a trabajar. Y dejé de trabajar. Eh, jeje. Eh, bueno, como empecé a trabajar empecé a tener cada vez más tareas, facultad. Me fui a la mierda a la cantidad de materias en la facultad. Me anoté las materias más pesadas. Sí, Tati, victoriosa siempre. Eh, no voy a decir las responsables, pero bueno, obviamente cada uno sabe. Ella eligió las materias del cuatrimestre, así que... ¡Una elegí! ¡Una elegí! Y ya me bardé a la conchuga. El resto las elegiste vos, pedazo de forra. Cerra la boca. Bueno. Va a venir el queridísimo dogo de Tripulación Sur Seidas. Ahí también me va a cobrar el copyright porque es un hijo de puta nomás. ¡Ah! ¡Porque quiero y puedo! Claramente. Así que nada, en el medio tuve un montón de problemas. Uh, guacho, estos se me van a meter. Sí, sí, así que andala para que arriba en el medio. Eh, tuve un montón de problemas tanto familiares, como laborales, como... O sea, íntimos, facultativos, claro, educativos e íntimamente hablando. Así que... Sí, sí, este año tuve todas las malas. Si vos hacés un vlog, boluda, dos horas y media va a durar. En la vida me agarré y me dio vuelta este... Este... Y acá rockletico... Seis meses, boluda. Y acá seis meses atrás me dio vuelta la verdad. Te dio vuelta, te llevó a pasear todo, boluda. Sí. Bueno, volví al rubio. Algo bastante raro. La idea es que no sea... Y no quedé en el rubio. Claro, no es... Es la idea de este rubio medio rancio que tengo en la cabeza en este momento. Sino más... Más blanco. A ver cómo... Voy a ponerme bien esto para que vean. A ver. Este mechón que es más gris. La idea es que me quede blanco barra gris. Así que nada. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Lo voy a estar llevando conmigo. Me quedó larguísima esta intro. Así que... Nada. Sí, boluda. Tienes que seguir derecho hasta que te digan lo más. No, pero por el espacio ahora. Seguí derecho hasta lo más. Estamos aquí. Ya entramos. Ahí está el coso de coso para funcionarlo acá. Y... De última andá vos y yo te espero acá. Porque tenés que llevarte un montón de cosas. Y la bolsa no la tengo yo. ¿Tienes con la mochila? Eh... Estaría buenísimo que no porque no tengo más lugar. Bueno... Esto es más o menos lo que se ve. Apenas llegamos. No... Me lleva... ¡Suscríbete al canal! Es una foto, boludo, lo que estoy grabando Bueno, pará, con la suerte ¿Ves? ¡Gracias por ver el video! 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 Fue una fecha increíble, increíble, increíble No pudimos grabar mucho Nos acabamos de dar cuenta que tenemos tus auriculares Sí, igual mi cole ¿De dónde están? No pudimos grabar mucho Va, yo no grabé mucho, mi hermano No me grabé a mí, ni en charlas como competidores y tal Pero te van a ver gordofoneando Me van a ver gordofoneando en mi máximo punto de expresión Por sobre todo porque uno no me dio el tiempo Segundo, en el momento que no estaba laburando Estaba descansando porque apenas arrancamos me caí por un tel escenario Me hice concha Pero concha, level god Acá lo puede decir la compi Sí, boludo Me distraje dos segundos y se fue lleno No pudo con la fecha Me caí sobre una de las cajas de sonido Me hice agarcha Cuestión, muchísimas gracias A Camel, como siempre Y a todos los que vinieron Todos los que vinieron Porque fue un evento para más de 10.000 personas Estuvo explotado de gente Hubo muchísimos movimientos hip hop Y bueno, obviamente cada uno de los encargados De cada una de las ramas Tanto el CNO para el basket Como el Percha por el breaking Como tantos más que estuvimos laburando en este evento en conjunto Mucho más que decir no tengo Si quieren más videos de este estilo Déjenme en los comentarios Y cualquier otra duda, consulta o comentario que me quieran lanzar Ya saben por dónde Nos estamos viendo en un próximo momento Tiempo Cuando vos veas esto Capaz Después Pues bueno Nos vemos Let's see Bye 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 Bye